Estamos ya, yo creo que desde septiembre del año pasado, en el programa de cosecha de lluvia. Y bueno, nos ha beneficiado bastante porque ya ves que el agua que salía antes aquí, pues salía muy sucia o a veces no había y ahorita pues no nos ha faltado el agua. Yo tengo muchas plantas en mi casa y bueno, también para bañarnos, para lavar los trastes, pues casi para todo, menos para tomar, pero sí para lo más esencial. En las primeras lluvias hay que sacar el agua para que no se ensuciara además. Entonces esa agua se echa a las plantas y ya así ya no se ensucia la demás agua del tinaco. Es excelente porque es vital para todo el planeta tener el agua, pero hay que cuidarla. Gracias por ver el video.